Recientemente la Dirección Regional de Agricultura Junín entregó un total de mil títulos de predios rurales individuales para agricultores de la selva central y se prevé que para este 2021 se entreguen 2.000. Por ello se han firmado convenios de cooperación interinstitucional, esta vez con las municipalidades distritales de Cobiriali y Mazamari, para lo cual se determinarán primero las unidades territoriales para intervenir este 2021. Hemos suscrito un convenio de cooperación con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Cobiriali aquí en la provincia de Satipo, con quienes estamos asumiendo compromisos para impulsar y concluir el proceso de titulación de predios rurales individuales. Para este trabajo también se conformarán las brigadas agrarias que realizarán el diagnóstico físico-legal de la unidad territorial a intervenir, estudio de clasificación de tierras y la capacidad de uso mayor de la unidad territorial, cuyos informes serán evaluados por la Dirección Regional de Agricultura de acuerdo a la normatividad vigente. Para este convenio, el director regional de Agricultura, Ulises Panís Veraún, acompañado del equipo técnico de la Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural, se constituyeron a la Municipalidad Distrital de Cobiriali, donde se realizó la firma del convenio con el alcalde Alejandro Egoábil Noya. Trabajar así como nuestra población y la autoridad local de acá de Cobiriali, más de la región, para que llegamos a un 100% nuestra titulación. Posteriormente, se realizó una actividad similar en el distrito de Mazamari, donde se firmó el convenio con el alcalde Marcelino Camarena Torres. Hemos cumplido con la formalidad legal entre instituciones para poder apoyar, sobre todo a nuestros hermanos del campo, quienes requieren tener la seguridad jurídica de su preyo, de su propiedad, ya que también se constituye una herramienta de trabajo. Según consta en el convenio de la Dirección Regional de Agricultura, también se suministrará un equipo de GPS submétrico, que es un aparato de alta precisión para la toma de puntos de los predios a intervenir.